Hola soy Joaquín Jiménez y hoy quiero hablarles de un problema que pasa cuando quieren disparar una nota muy larga y sostenida durante mucho tiempo. Tal vez les haya pasado, pueden hacerlo de varias maneras, pueden hacer un clip súper largo o pueden hacer un loop como este, que sería lo más obvio, pero al final del loop hay un clic y este es el problema del cual quiero hablarles hoy, no es cosa del instrumento, es cosa de conocer un poco más de MIDI y para entender qué está pasando quiero rotear este canal o esta señal a otro canal de audio para grabar y poder ver y poder entender qué está pasando. Bueno ya grabé más de un loop y vamos a ver qué es lo que está pasando, justo aquí termina la nota y se dispara de nuevo. Entonces pueden ver que hay un cambio de fase, es decir, la fase venía de arriba, abajo, arriba y luego no exactamente hacia abajo como se esperaba si continuara el ciclo que traía, pero sí cambia un poco y esto es porque cada vez que se dispara la nota de nuevo la fase empieza desde cero, desde cero aquí en el cero crossing y bueno sube, luego baja y continúa su ciclo. Entonces aquí hay una pequeña interrupción de la fase y eso se percibe, aunque sigue siendo la misma nota, sigue siendo el mismo instrumento. Bueno, esto se percibe como un clic. Y sí, efectivamente no hay manera de quitarlo. Si no es que el instrumento esté mal, lo que pasa es que el instrumento está disparando la nota a la frecuencia que corresponde. No es cosa de este instrumento únicamente, pasa con otros instrumentos, con otros plugins, incluso con instrumentos físicos. Entonces para esto, para resolver esto, que sí se puede resolver, hay que conocer un poco de MIDI. Y les quiero mostrar qué está pasando. Esta es la nota. Cuando empieza una nota, le están enviando un instrumento a una señal que se llama Note On, es decir, enciende la nota. En ese momento no podemos decirle al instrumento cuánto tiempo va a durar la nota porque no lo sabemos. Imagínense también que estuviéramos haciendo esto por medio de un controlador, de un teclado. Si nosotros estamos tocando ese teclado, no podemos saber y no sería muy fácil decirle al instrumento esto va a durar 300 milisegundos o 600 o 2000 milisegundos. O sea, no, no se puede. Porque ya no sería una ejecución natural. Es por eso que MIDI está diseñado para que al final de la nota, cuando nosotros decidamos que ya terminó, se envíe un Note Off y es una forma de decirle al instrumento, ¿Sabes qué? Ya terminó, apágate. Entonces este loop está enviando Note On y Note Off cada vez que empieza y termina el loop. Por eso el Note Off es este, este es el Note On y es cuando la nota empieza a generarse de nuevo. Entonces, ¿qué podemos hacer? El problema es cuando termina la nota y empieza de nuevo. Si ese es el problema, pues lo podemos resolver diciéndole al clip, ¿Sabes? Pues ya no envíes un Note Off porque yo quiero que esta nota sea continua. Continua. Entonces, con un loop como este, no termina, no estamos generando un Note Off, tampoco un Note On. Y ya está. Con esto podríamos resolver el problema, pero hay unas cuantas consideraciones. Por ejemplo, hay algunos parámetros que no se van a aplicar hasta que se registre un nuevo Note On. Tenemos que ir con, por ejemplo, un Amer Euble. Noten que no se aplica. Porque tengo que disparar a una nota nuevamente, detengo el clip, lo disparo de nuevo y ahora si vamos a obtener un Note On y pueden oír la diferencia, Se abrió. Los parámetros que sí funcionan son como modulación, los osciladores, también aquí se puede ver con mayor claridad el filtro también pero bueno esto ya depende del instrumento entonces también tengan en cuenta que no todos los parámetros van a responder hay que conocer poco más el instrumento otra consideración es que si ustedes están tocando por escenas por ejemplo tal vez tengan una escena abajo el clip tiene que cambiar porque como le estoy diciendo que empiece aquí pues va a generar un nuevo note on va a ser un clic o se va a ir un cambio como éste cada vez que lo dispare si quiero evitar eso de dos maneras una es poner el punto de inicio en un lugar donde no empiece la nota u otro que tal vez sea el más práctico es configurar la nota para qué en las secciones un launch este como legato que quiere decir que es que se dispare este clip desde la posición en donde estaba tal vez no importa tanto cuál es la posición en la que estaba el clip de arriba lo que importa aquí es que no estamos generando un nuevo note on ahí va noten que el de arriba no tiene legato este si genera un clic cada vez que se dispara pero el de abajo va a empezar ya dentro del loop fíjense en esto ahí dice dónde empieza y no soy el cliquito es el primero también si el estado de este clip era detenido realmente no genera un clic al inicio porque empieza desde cero más bien el clic se genera cuando se detiene la nota y se dispara de nuevo entonces en resumen si tengo el problema de querer usar una nota sostenida por mucho tiempo y quiero hacerlo por medio de un loop no me va a funcionar porque estoy generando un note off y un note on cada vez que se repite el loop el problema se resuelve eliminando el note on y el note off así y este no es un truco de ableton live es un truco de midi gracias y hasta la próxima